Atención, tenemos titular primero, donde dice Santa Lucía, Onemi, resta valor a informe de riesgo del CERNACIOMIN. Este informe entregado en el año 2008, obviamente, que era netamente preliminar, que se llamaba algo así como informe preliminar de advertencia sobre la poca sustentabilidad de vida humana en Villa Santa Lucía. Algo así, era tremendamente largo. ¿Qué es lo que dice Onemi, cortito? Que ahí solo se mencionan riesgos de sismo, así que, ¿por qué la gente está haciendo tanto espabiento? ¿Por qué le ponen tanto color que nosotros no advertimos, que no movilizamos, obviamente, algún tipo de proyecto para sacar a la gente de ahí? Si en realidad, ese famoso proyecto del que todos hablan, solo habla de sismo. Pero no era tan así. No era tan así. Es por eso que te lo quiero demostrar de inmediato. Ricardo Toro, director de la Onemi, entrega este manifiesto. Luego te voy a decir lo que efectivamente, que nosotros le dimos, que decía el informe original y abrimos el debate. Atención. Ricardo Toro, director de la Onemi, dice, no se pudo haber evitado lo que pasó este sábado en Villa Santa Lucía. Porque el desprendimiento de glaciar es producto de las lluvias. Ahora va a tener que estudiarse toda la zona glaciar para ver qué factores pueden determinarse producto de los efectos que por primera vez conocemos en esta instancia y no tiene nada que ver con ese informe del 2008 porque solo, y aquí vuelvo, habla de los riesgos de sismo. Lo siento, pero nosotros ayer leímos varios párrafos de ese informe preliminar, como dicen ellos, que no era para tomarlo tan en cuenta, siendo que si era preliminar, con todos los desastres que nominaba, quizás debieron haber hondado más y dejar de ser preliminar y tener carta en el asunto. Veamos, eso dijo la Onemi. ¿Qué es lo que decía originalmente este informe? No hablaba solo de sismo. Atención. Evaluación preliminar de los peligros geológicos en la localidad de Villa Santa Lucía. Así se llama el informe. Sí, vamos. Estudio hecho por el CERN AQMIC. Dice, el área, Villa Santa Lucía, es susceptible a la ocurrencia de remociones en masa, o aluviones, detonadas por sismo, ok, además, además, de aquellas más frecuentes activadas por factores meteorológicos. Por último, es susceptible de ser afectada por inundaciones debido al desborde de cauces y flujos de detritos volcánicos, que fue en cierta parte lo que ocurrió. O sea, mejor de disculpar no empezar a tirarnos la pelota, porque los dos son entidades fundamentales donde esperamos que hagan el mejor trabajo posible, desde ya muchas grasas, ahí están nuestros impuestos y todo lo demás. Pero la verdad es que en vez de empezar a decir como una vez más, ¡ay, no vuelven a echar la culpa, no me ha hecho nada! Todo han cometido errores. Ok, ¿sabéis qué? Partamos de cero. Sí, pero digamos que, perdona. Y que obviamente traten de, o por lo menos, reconocer... Hay errores que no... Mira, tratemos de ordenar una conversa, de que tratemos, por favor, de determinar que, obviamente, en realidad, errores existen, son perdonables, se pueden dar explicaciones, pero que, posteriormente, hay que hacerse de cargo las cosas como son. Lo que pasa es que cuando tú desestimas un informe, es porque tú pediste un informe externo. O sea, leímos lo de la degenación, no nos parece, pedimos un segundo informe, y este informe indica tal, tú no desestimas el que se hizo, no, según esto no es así, no tenés con qué tener un sustento. No hay ningún informe que se estime el otro informe, hay solamente un informe preliminar y quieren desestimarlo, porque sí, me parece muy baratito, me parece súper fácil, me parece muy de politiquería, y creo que, si nos quieren venir con un informe, muéstrame un informe que dice que el primer informe está malo y que lo que tú estás diciendo es así. Entonces, la pregunta, Salfate, te la hago a ti directamente. ¿Qué es lo que pasa, entonces? ¿Por qué estas dos organizaciones grandes, importantes, relevantes, sobre todo, para la cantidad de eventos que tenemos nosotros como chilenos? Estas organizaciones estatales no nos alinean y no nos entregan una información que sea creíble, porque pareciera que a uno le resta un poco la veracidad al otro. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? En realidad lo que, te voy a contestar con lo que yo creo. Ya. Ahora, yo me imagino que estos informes, como el que hizo el Sarna Geomin en el año 2008, deben hacerse por un asunto de trabajo. A ver, el Sarna Geomin está hecho, también lo digo, creo yo, no tengo la certeza, de que claramente parece que está mucho más comprobado que hay personas que son especialistas temas de, por ejemplo, geología, ¿ok? Son peritos en estas áreas. En cambio, en el UNAMI parece que son cargos, pareciera, digo, no lo estoy desesperando, cargos más administrativos. Gente que tiene, entonces, aquí te respondo, donde estos informes deben haber muchos, por año. ¿Y por qué es parte de su pega? Deben ser generadores de informes. Ojo, no estoy diciendo que son funcionarios públicos que dicen así como, ya, sacamos un informe, ¿de qué hora? No, trabajos serios, donde ellos dicen, ojo acá, vamos a ver, sí, vamos a tener que volver y escribir, ¿cierto?, un papel de aquí. Voy, sigo contestando. Entonces, ellos entregan este, entregan uno, entregan otro, entregan millones. Y esto lo agarran, por ejemplo, por ejemplo, en la UNAMI y dice, ya, tengo uno que dice esto de Villa Santa Lucía, ok, aquí uno que dice el cajón del Maipo, aquí dice uno en Maipú, aquí dice uno del cajón de la Guada, aquí uno del río Mapocho, y yo creo que finalmente algunos eligen de cuál hacerse cargo y otros no. Yo creo que esa es la única respuesta que te puedo dar. No es que no los pesquen, no es que no lo hayan leído, no es que no le hayan llegado, es que simplemente en la lista de prioridades dicen, a este le pongo plata, de este me hago cargo, y otro, cruzo los dedos y espero que...